¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios, y esta alma quiere regresar a su pan. Así es, aquí seguimos querida familia de Dios, queridos jóvenes padres de familia que siempre están en la sintonía de Dios a través de Esne Radio y esta televisión en su programa Un Corazón que Escucha. Bienvenidos a cada uno de ustedes, y por supuesto este programa maravilloso, un programa vocacional para seguir conociendo más del amor de Dios, pero también lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerda, si tienes alguna pregunta, sugerencia, nos puedes escribir a uncorazón, arroba, a Esne Global, y por supuesto estaremos recibiendo todas esas preguntas y contestando con mucho cariño y con mucho amor. El que está más que listo es Padre Santi para traernos este personaje bíblico y por supuesto conocer más de la fe y el amor de Dios. Vamos, Padre Santi. Gracias, Mosés, y gracias a todos ustedes para participar aquí en este programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional. Y sí, Mosés, bueno, como lo ves, estamos leyendo la Biblia, es otra manera de voltar las páginas. Hemos empezado del Génesis y ya estamos hoy al segundo libro de Samuel porque hoy tratamos del tema de la vocación de Natán, llamados a oponernos valientemente al pecado. Natán, un profeta hebreo que vivió durante el reinado de David, enviado de Dios para señalar a David el pecado que hizo contra Urias, ¿verdad? El esposo de Bezabé. Y bueno, es cierto que es una figura muy interesante porque vamos a ver una persona, no cuando todo va bien, sino una persona cuando hay un problema de enfrentar, cuando es que la reconoces una persona, cuando tiene problemas. Porque si no tiene problemas, todo sale bien, ¿verdad? Pero cuando hay problemas, ahí ves, de verdad, la riqueza, la madurez, la capacidad de la persona. Entonces, no te preocupes porque esta es una de las razones para que Dios permite las pruebas. Y bueno, vamos a ver Natán cómo enfrentó la suya, enfrentando nada más que el rey, hasta el rey, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver no solos, sino también con la ayuda de nuestros invitados. Tendremos aquí otra vez el padre Nicolás Sánchez, el párroco de San Patricio que nos acompañará por la segunda vez. Y también empezamos, como siempre, con nuestra pregunta, ¿qué es esta? ¿Qué se necesita para ser testigos creíbles y valientes del Evangelio? Bueno, vamos a escuchar qué nos respondieron. ¿Qué se necesita para ser testigo creíble y valiente del Evangelio? Podría decir que humanamente eso es algo imposible, pero desde la fuerza de Dios eso es algo completamente posible y para eso nos ha regalado el sacramento de la confirmación. Un sacramento que nos da la gracia y nos posibilita para ser justamente esto, testigos valientes del Evangelio en medio de nuestra realidad. Y es que el sacramento de la confirmación contiene una gracia llamada carácter. Esto es un sello indeleble y permanente de la gracia de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, vamos a ser testigos no desde la fuerza humana, sino desde la fuerza sobrenatural de Dios. Ya no es la gran valentía que un ser humano pueda tener, sino la valentía de confiar completamente en la fuerza de Dios. Por lo tanto, ahí sí se puede ser un verdadero testigo. ¿Qué puede ser entonces lo que se necesita para ser un testigo en medio de tu realidad? En primer lugar, esta disposición a la gracia de Dios que ya has recibido en la confirmación. Muchas veces la mayoría de los católicos son confirmados, pero no viven esta gracia que ya han recibido. Entonces, en primer lugar, tener la disposición y dejar actuar a Dios en tu corazón. Y en segundo lugar, que me parece igual de importante, el testimonio. Una vez que aceptas la gracia de Dios en tu corazón, aplícalo en tu propia vida. Y no tanto con discursos, con grandes palabras, sino a través de tus acciones. Que sean tus obras donde las demás personas puedan decir, aquí hay un testigo, aquí hay un enamorado de Cristo. Y a partir de este encuentro que vivas de experiencia e intimidad con Cristo, seas capaz de decir, quiero ser testigo en medio de cualquier realidad, de mi familia, de mis amigos, de mi trabajo. Y yo te diría, atrévete a ser un verdadero testigo de Cristo. Y aquí estamos, queridos amigos, siempre siguiendo con nuestro tema sobre la vocación de Natán. Hemos escuchado, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta que se necesita para ser testigos creíbles y valientes del Evangelio. Bueno, primero de todo, necesita también un poquito de inteligencia, ¿verdad? Así como la del profeta Natán, que se presentó a David, no así solo diciéndole lo que había pasado, sino empieza con un cuento. Un cuento que es como una pequeña parábola, ¿verdad? Y le va a decir de este hombre rico y de este hombre pobre, rico, que tenía un huésped, pero en vez de darle una oveja, ¿verdad?, de la suya, le robó la única oveja que tenía este pobre, ¿verdad? Y empezó así. Y después seguimos leyendo. La cita bíblica es del segundo libro de Samuel, al capítulo 12, los versículos 5 y 6. Así dice, Entonces, Natán dijo a David, Sí, bueno, podemos solamente imaginar la cara de David, ¿verdad?, en aquel momento, que de la ira se encontró en la tierra a la humildad. Y le hacemos la pregunta a nuestro DJ Moy. Moisés, ¿hay más que aprender del valor de Natán, de hablarle al rey, hasta el rey, o de la capacidad de David de reconocer su pecado? Creo que tenemos que aprender de los dos, ¿no, Padre? Porque uno, el que tiene, te digo, la fuerza, ¿no?, y el atrevimiento de decirle eso al rey, y el otro también de reconocer. Yo creo que en ese aspecto también cada uno de nosotros tenemos que aprender mucho más de reconocer nuestros pecados, reconocer nuestros errores, pero también superar de cada uno de ellos y tener valor para seguir adelante. Exactamente, tener valor para seguir adelante. Y de esto hablamos, hablamos de valor, sobre todo en el momento en que uno tiene el miedo, porque el Señor le dio esta misión a Natán, pero Natán podía decir, Señor, ¿por qué me estás mandando a mí a decírselo al rey? ¿Verdad? Y bueno, hay una frase de Nelson Mandela, el Premio Nobel por la Paz del 1993, que dice así, Aprendí que el valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Un hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que se sobrepone a él. Y bueno, sí, tenemos que admirar esta capacidad de Natán, que nos está enseñando esto esta vez, ¿verdad?, en este episodio. El miedo de obedecerle a Dios, aunque por algo tan difícil. Bueno, ahora enviamos mensajes importantes. Mientras esperamos aquí nuestro invitado, el padre Nicolás Sánchez, el pároco de San Patricio, que nos está esperando. Hasta pronto. Corazón santo y sagrado. Corazón amante y viviente. Corazón que nos habla y nos conforta. Todas las mañanas tienes una cita con el Sagrado Corazón en tu programa En el Corazón de Jesús, alimentándonos primero con la Palabra de Dios y finalizando con una breve adoración al Santísimo Sacramento del altar. En el Corazón de Jesús, de lunes a viernes a las 5 am y domingos a las 3.30 am, horario de Los Ángeles. Pasa un tiempo con el Sagrado Corazón. Solo por SNETV. Más que un canal, un encuentro con Dios. Y gracias, amigos, por seguir estando con nosotros. Hemos llegado al corazón, ¿verdad?, de nuestro programa, el momento en que tenemos aquí nuestro invitado. Por la segunda vez, tenemos el honor de tener aquí nuestro padre Nicolás Sánchez, el pároco de San Patricio. Padre, gracias por venir, por acompañarnos. Ya sé que no es fácil para usted, que está solo en su parroquia, ¿verdad? Bueno, encantado de estar aquí también. Gracias. Cuando se puede, se dice que sí. Le tomo nada más que 10 minutos. ¿Sabe qué pasó? Un día me dijo un sacerdote, me dice, mira, tú cuando quieras pedirle algo a alguien, dice, mira a ver si está muy ocupado o no está haciendo nada. Pídele al que está muy ocupado. Exactamente. Eso, yo me fijé en eso muchas veces. Y por eso le pedí a mi padre de venir aquí al programa. Qué bien. Gracias. Y bueno, usted ya nos acompañó la otra vez con el tema de David, que está muy conectado, ¿verdad? Con el tema de hoy, este de Natán. Un profeta que tiene siempre tareas difíciles, ¿verdad? Tiene. De hecho, la Biblia aparece tres veces con una tarea difícil. Sí. La primera es cuando David quiere construirle un templo al Señor, porque él vive en una casa de cedro, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor está en una tienda. Y entonces Natán le dijo, qué bien, está lleno del Señor, pues vamos a construirle una casa. Pero después Dios le dice a Natán, Nanay, no hay casa. Así que no me vas a construir tú una casa, sino que te la voy a construir yo. y está esa promesa de la descendencia del reino eterno, que va a cumplirse en Jesús, ¿verdad? La segunda etapa es la que aludió usted también, ¿verdad? Que es la etapa de tener que decirle a David, tener que ponerlo frente a sí mismo, porque es lo que hizo. Lo puso frente a sí mismo y esa tarea la hizo con valentía, pero a mí ahí, yo saco una cosa que en la pastoral también aprendemos, ¿no? Nosotros a veces los sacerdotes estamos tentados de moralizar mucho nuestros discursos, y sin embargo el acompañamiento yo creo que es, diríamos hoy, en términos de hoy, el método usado por Natán. Sí. Es decir, no tanto el acusar, él no acusó a David, simplemente le presentó en una experiencia de, podríamos llamarla así, de amistad, su propia historia a través de la parábola, del cuento que él le hizo, para que él se vea reflejado en esa situación y él sepa cuáles van a ser ahora las consecuencias que David asumió, ¿verdad?, en su vida. Acompañar, creo que sería la palabra. Es el amigo que te tiene que decir algo duro, pero no quiere destruirte o humillarte. Ni hundirte, exactamente. No te acusa, sino que te acompaña para que tú descubras, porque esa es la función que tenemos también aquellos llamados por Dios a anunciar el Evangelio. Hoy hay en las redes sociales mucha gente que acusa, que apunta con el dedo, ¿verdad?, y que le tiene miedo. No, hay que acompañar, como decía el proverbio indio, antes de hablar de alguien, tienes que estar dispuesto a andar en sus sandalias por lo menos 10 millas, ¿verdad? Andar en sus sandalias, qué bien. Sí, es verdad, padre. Esto me parece de verdad el centro, ¿no?, de esta experiencia de Natán, que sigue su experiencia. Usted decía tres tareas, ¿verdad?, también. Y la otra, que el rey que quería usurpar el puesto de Salomón, del hijo. Y entonces Natán tiene que intervenir de nuevo, diciendo, no, este no es el ungido, tiene que ser Salomón, ¿verdad? Es la tarea del profeta. Y sí, porque David tenía tantos hijos, no es que tenía pocos. Sí, esa es otra de las cosas que a la hora de interpretar la Biblia, yo pienso que muchos tendrían que arrastrarse bastante, ¿no? Claro, claro. De todas sus concubinas. Porque el pecado no eran las concubinas. Por eso decía la semana pasada, el pecado de David era el poder. El poder. El poder. Y yo creo que eso también en la vocación, sobre todo al sacerdocio, es muy importante. Sí. No concebir nuestra vocación como un poder. Cuando hablamos del poder de Dios, no es algo que nos da específicamente a nosotros para dominar a las personas o para que las personas dependan de nosotros. Es un servicio. El poder de consagrar es, a la vez de ser una orden, hagan esto en memoria. Mía, por ejemplo, es para nutrir al pueblo de Dios en ese caminar. Y ahí aprender también como Natán a acompañar a las personas. Hoy estamos viviendo el proceso sinodal. Caminar juntos, ¿verdad? Sí. Caminar juntos. Es el proceso sinodal, es la iglesia sinodal. Creo que Natán nos puede ayudar también a entender cómo caminar juntos y a la hora de acercarnos a los demás, sea quien sea, con el objetivo de la misión del servicio. Nosotros estamos para acompañar y en ese acompañar, descubrir, y en ese descubrir se conoce a la persona y ahí podemos ser espejo de Dios. Es decir, quizás ahí, desde ese aspecto, más que en la denuncia, porque a veces percibimos la voz del profeta como aquel que denuncia destruyendo, hablando del pecado y diciendo tú eres el culpable, vas a pagar las consecuencias. Sí, es cierto, pero la metodología realmente es hermosa la de Natán. Ser espejo de Dios, esto hizo el profeta Natán. El profeta hecho, de hecho, es esto, él que habla en el nombre de Dios. Y Natán, yo creo que tiene el respecto de parte de David por esto. David le reconoce a Natán de ser realmente un profeta de Dios, porque está muy claro, ¿verdad?, en las palabras de Natán que él no le está hablando por su poder, ¿no?, por ser este vigente, que lo ve todo y le dice lo que tiene que hacer. No, le está reportando la palabra de Dios y por esto David lo hace. Se ve reflejado en sus palabras y en su persona, diríamos, ¿verdad? Sí, a veces la gente quiere encontrar también los sacerdotes y los guías espirituales esta persona que habla en el nombre de Dios. Entonces uno puede decir también cosas que son un poquito fuertes, ¿no?, pero si uno las dice en el nombre de Dios y mirando siempre al amor y al acompañamiento de la persona, esto ayuda. Sobre todo desde el amor, creo. Es una... Yo creo que no se puede hacer una corrección bien hecha si no hay amor. Verdad. Lo primero, en la denuncia del profeta, lo que tiene que llevar a esa denuncia es el amor. Y el amor busca el bien de la persona. No busca otra cosa. Exactamente. Somos llamados a hacer esta palabra de amor de Dios para los demás, no palabra de juicio, no palabra de condena. Esta no es la palabra de Dios que somos llamados a anunciar. Entonces uno que quiere empezar un camino vocacional hacia el sacerdocio se tiene que acuerdar a esto. Bueno, no vamos a ser jueces. Ni jueces, ni importantes, ni vamos a hacer carrera, ni vamos a ser personas prestigiosas. Exactamente. No. Exactamente. Si no hacemos el error, un poquito de David, ¿no? Y hay aquí un elemento que a mí ahora recuerdo es muy importante también, cómo Natán ayuda a David a ver el modo de Dios. Sí. Porque podemos tener nuestros proyectos nosotros y confundirlos con los de Dios. Él quería construir un templo, pero Dios le dice a David, yo te voy a construir la casa. Se va a construir, pero no al modo de David. Además, no lo va a hacer ni siquiera él. Y lo va a construir últimamente en el templo que es Jesucristo. Exacto. Y va a llegar a esa construcción, ¿verdad? Muy bien. Y por otro lado también, el modo en que David tiene que salir de su pecado. Muy bien. Tiene que salir de su pecado en la humillación. Esos relatos de David yendo hacia Jerusalén, ¿verdad? Alguien insultándole, humillándole. Y David dice, déjalo, Dios lo ha mandado. Ah, sí, mire. O sea, ese relato es de una belleza enorme por la actitud de David, que en su poder podía decir, mátenlo y decóllenlo ahora, ¿verdad? Según los criterios de la época. Exacto. Y sin embargo, no, Dios lo ha mandado para que me humille, ¿no? Porque me lo mereces. Porque, sí. Y puede que el Señor me escuche. Es consecuencia de mi pecado. Ah, qué bien. Esa es la humildad. Nunca justificarse ante el pecado. Si uno ha pecado, ha pecado y necesita la humillación, la necesita. Claro. Y deja que Dios te la dé. Muy bien, padre. Gracias. No sé si quiere dar un mensaje a los jóvenes. Muy rápido. Aquí tenemos ya los últimos segundos en esta cámara. ¿Dónde lo ven? Bueno, pues creo que el mensaje más hermoso que tenemos en el día de hoy de Natán es que podamos ser también nosotros para los demás espejo. Espejo en el que ellos se pueden reflejar y pueden descubrir a Dios y la presencia de Dios en ellos. Y por otro lado, que estemos dispuestos siempre, siempre a acompañar y ser realmente amigos de los demás. Que nunca nos veamos o que nuestra fe no nos haga ver por encima de nadie. Muchísimas gracias, padre, por habernos acompañado por dos programas. Yo le prometo que cuando lo veré en un futuro muy ocupado le voy a pedir otra vez. gracias, gracias, gracias de corazón y gracias a todos ustedes por seguirnos hasta aquí. Bueno, ahora vamos a ver algunos mensajes y después regresamos aquí a su programa, Un Corazón que Escucha. Hoy, más que nunca, debemos recordar que rezar el Santo Rosario nos llena de bendiciones porque nos abre las puertas del corazón de Jesús a través de nuestra Madre María. Te invitamos a que sintonices ESNE Radio online en dondequiera que te encuentres y te unas con nosotros todos los días en el rezo del Santo Rosario. Recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación ESNE y de nuestra página elsembrador.org ESNE Radio Más que una estación es un encuentro con Dios. Así es, queridos jóvenes, seguimos aquí, por supuesto, con esa alegría de Jesucristo, conociendo más de estos personajes bíblicos aquí en tu programa, Un Corazón que Escucha. Si te agrada este programa, comparte en tus redes sociales, dile a tus familiares, a tus amigos para que sigan sintonizando ESNE Radio y ESNE Televisión. Y quien está más que listo también, Padre Santi, para darnos ese resumen del programa del día de hoy y, por supuesto, seguir conociendo más del amor de Dios a través de cada uno de ellos. Así que, vamos, Padre Santi. Yo soy aquel que pensaba no lo lograría, yo soy aquel que pensaba no se levantaría, yo soy el Dios que no se levantaría. Sí, muchas gracias, Moisés. Gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Estamos ya al final, pues, estamos listos por el resumen. Y, bueno, hemos visto todas las preguntas, nuestros invitados, el Padre Nicolás, ¿verdad? Sánchez, que nos presentaron, bueno, este tema, este tema de la vocación de Natán. Natán, sabemos que significa regalo de Dios. ¿Y qué te regala Dios? Bueno, te regala, primero de todo, un espejo. Un espejo en que tú tienes que mirarte. Te necesita el coraje, el ánimo, ¿verdad? La valentía de mirar adentro de este espejo como lo hizo David, mirándose en el espejo de este profeta que le hablaba en el nombre de Dios. Pero, como decía el Padre Nicolás, no le hablaba para juzgarlo, para hundirlo, para destruirlo, sino le hablaba para amarlo, para ayudarlo como amigo, ¿verdad? Bueno, que tú, ojalá que tú puedas encontrar también un guía, así como lo tenía David, ese profeta Natán que lo acompañaba, que lo seguía, que tú también puedas encontrarlo, porque sin un guía es muy difícil de llevar a cabo la obra de Dios. Y sobre todo, que tú tengas la humildad de reconocerte ahí dentro y de reconocer también tu pecado, lo que tienes que cambiar, sobre todo, cuando nuestro pecado es nuestro egoísmo, o sobre todo, es eso de dejarnos, apoderarnos de nuestro yo. bueno, gracias por seguirnos hasta aquí, gracias por sintonizar con nuestro programa Un Corazón que Escucha, siempre saben que estamos aquí listos para recibir sus preguntas, estamos aquí en las redes sociales, síguenos, en Instagram, Facebook, en YouTube, bueno, ya, siempre se lo decimos y lo saben, escríbenos también a nuestro correo, y bueno, al final, lo que le pedimos es sobre todo que puedan seguir nuestro programa, que siempre vamos desarrollando personajes nuevos, el próximo va a ser Salomón, vamos a ver la vocación de Salomón, de este hombre sabio, este rey que el Señor eligió, el tercer rey en Israel. Bueno, muchísimas gracias, les saludamos de todo el corazón, le pedimos su oración y siempre le decimos Arrivederci.